No sé, ha estado el humor que representa también a Córdoba, pero hay esta manifestación que ha tenido indudable repercusión popular en estos últimos años y que tiene a un grupo que es fundador, creador de este estilo, de esta manera tan particular de hacer una música que tal vez venga de lejos, pero que se confundió con los argentinos. Señoras y señores, aquí está, por primera vez en Coquín, el Cuarteto Leo. ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¡A ver, recuerdo una perilla! ¡A mis amadas! ¡Corte, corte! Y a más hermosa del lugar Chalito, mi graciosa Olí a su alma en el canacal Olé, olé, olé Olé, chalito, la reina De mi amor y de la canacal En el poder de tu mantilla En el poder de tu mantilla Ay, dame tu gracia, mi vida Si no me quieres matar Olé, olé, chalito, olé Por tu hechizo, mi vida Olé, olé, olé ¡Vamos, olé! ¡Vamos, olé! ¡Vamos, olé, olé! Así, chalito, las palmas no se teñen ¡Vamos, olé! ¡Vamos, olé! ¡Vamos, olé! ¡Más fuerte! ¡Nos escuchan estas palmas! has hecho bueno que heres Moritz y Herzobo, Ciudad Alright. Quiero invitar quienes han tenido que ver con la historia. Manuel Marzano, por favor. Nos invitamos para que accedan al escenario de Coquino 87. Don Miguel Gelcor. ¡Ándale, zapáritas! Y de caral, lo necesito, ¿no? A la don Augusto, que fue el primer director del cuarteto de León, ¿no? El papá de Don Miguel Gelorio Marzano. ¡A ver las palmas! ¡Qué pasa con 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 las palmas! ¡A ver las palmas! ¡Vamos! ¡Qué pasa con las palmas! 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 ¡Qué pasa con las palmas!